Soy María Idéa Virama, auxiliar de enfermería de la S.Centro 2 Sotará. Te invito a proteger tu salud utilizando el tapahocas. Mi nombre es Jelio Torres, soy auxiliar de enfermería de urgencias de la S.Centro 2.0 Sotará. Nuestro mensaje para ti es no colapses nuestros servicios, consultes lentamente cuando sea necesario. Hola, mi nombre es Claudia, soy la enfermera jefe de la S.Centro.Atención Sotará. Te invitamos este día a que hagas un correcto lavado de manos para que cuides a tu familia y te cuides tú mismo. Hola, en la S.Centro 2 cuidamos tu salud, así que haz tu parte y quédate en casa. Soy funcionario de la S.Centro 2 de País Palma. Como ustedes saben, estamos ante una pandemia a nivel global. Esto no ha sido ajeno para Colombia, que el día de hoy, 23 de Marzo, suma 277 infectados y 3 víctimas. Por favor, quédate en casa. Esto no es un juego. El virus COVID-19 es un virus supremamente infeccioso, mortal. Solamente con cumplir las indicaciones como lavar tus manos, dedicarle un ritual de 20 segundos, tener precaución de guardar 2 metros de distancia con tu interlocutor. Por favor, juntos podemos bajar la curva de infecciones en Colombia. Esto es muy serio. Toma precauciones. El personal de salud de la S.Centro 2 País Palma te pide que nos ayudes a cuidar tu salud quedándote en casa, que nosotros cuidaremos de la tuya cuando estés grave. ¡Quédate en casa! ¡Gracias!